Música Rocío Jurado, conocida como la más grande, la chipionera, la niña de los premios y la insuperable, llegó a tener esos sobrenombres gracias a la carrera como cantante que pudo disfrutar y hasta cosechar sus frutos. Rocío fue una cantante española con alcance de fama internacional, que se destacó en géneros musicales como el flamenco y la copia andaluza, pero también incursionó en el pop español, la balada romántica y el bolero. Y eso llamó la atención de esta gran artista que combinaba estilos diferentes y en una época en donde la música española era más conservadora. Comenzó desde abajo, hizo huelga de hambre con su familia para poder viajar a Madrid y triunfar en un proyecto que ella estaba convencida que lo lograría, y así fue. Reemplazó los vestidos de volados por largos vestidos a cuerpo de fiesta, oscuros y elegantes. Rompió con muchos estereotipos y nunca hizo caso a la crítica. Tenía objetivo claro, su voz y su interpretación sobre el escenario de cada canción la hicieron única. En el año 2000 fue premiada como la mejor voz femenina del siglo XX en la ciudad de Nueva York. Rocío sacó adelante a su familia y fue la madre de todos ellos. Fue gran amiga y gran amante. No hay persona que no la recuerde con mucho cariño. El advenimiento de una enfermedad fulminante le quitó la vida en poco tiempo, pero hasta en sus últimos días mantuvo la alegría y la actitud positiva que la caracterizaba. Conozcamos la vida de una de las artistas españolas más queridas en su país natal y en toda América. Se nos rompió el amor de tanto záralo, de tanto loco abrazo sin medidas. De darnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día. Aprovecho esta breve pausa para mencionarte que si te gustan videos documentales y relatos misteriosos, puedes suscribirte a mi canal y ver más contenido así. Rocío la más grande jurado. Nació el 18 de septiembre de 1943 en el municipio de Chipiona, en Cádiz, España. Su familia estaba conformada por su padre Fernando Moedano, un zapatero y cantante de flamenco, y su madre Rosario Jurado, una ama de casa y amante de la música española, y sus dos hermanos menores, Amador y Gloria. La situación económica de su familia, sumada a la muerte temprana de su padre, cuando Rocío tenía 15 años, la obligaron a salir a trabajar para poder mejorar la situación en su hogar. Desempeñó tareas como zapatera, recolectora de frutas, organizaba y participaba en festivales colegiales, y también le dedicó tiempo a volver realidad su sueño, cantar, por lo que se notaba en los concursos de Radio Sevilla. Las influencias musicales sembraron en Rocío el gusto hacia la música española. La pequeña no tardó en desmostrar sus dotes, y a la edad de 8 años, actuó en una obra en su colegio, de la Divina Pastora. Su apodo de La Niña de los Premios tuvo que ver justamente con eso, concurso al cual se presentaba, concurso que ganaba. Su primer premio fue en 1958 en Radio Sevilla, en el Teatro Álvarez Quintero. Le entregaron 200 pesetas, un par de medias y una botella de gaseosa. Gracias al apoyo y compañía de su madre, Rocío viajó a Madrid aún siendo menor de edad. Para ello, Rocío hizo una huelga de hambre, porque sus padres no estaban de acuerdo con que se convirtiera en un artista. Se supo que estuvo 7 días y 7 noches sin probar un bocado, hasta que su familia tuvo que ceder. Comenzó a trabajar en el tablao, o local para espectáculos de flamenco El Duende, de Pastora Imperio, y más tarde, junto a Manolo Caracol, en su tablao Los Canasteros. Pero como era muy joven y se notaba que no llegaba a la mayoría de edad, Rocío tenía que vestirse con prendas que le hicieran parecer como una persona de mayor edad y así evitar llamar la atención de las autoridades. Incluso Rocío siempre había dicho que su nacimiento había sido en 1944, ocultando su corta edad para 1960, cuando llegó a Madrid para cantar. En aquel momento, con 16 años, no tenía permitido cantar en los tablaos, y fue por ello que se sumó dos años a su edad para poder hacerlo. Pero lo que marcó realmente la diferencia al comienzo de su carrera, fueron sus repertorios de copla, es decir, en ese estilo musical que aúna la música con las letras más la interpretación. Ese género estaba esfumándose, pero Rocío logró revitalizarlo en sus actuaciones. En los archivos se le puede ver y oír cantar de manera muy sentida, interpretando al máximo las letras de los temas, lo que la hacía única y elegida por el público. Por otro lado, Rocío participó en el concurso de belleza Lady Europa en 1967, obteniendo la segunda posición. El estilo que la cantante estaba imponiendo revolucionaría, sin saberlo, la puesta en escena de las clásicas voces de flamenco, opuesto a los trajes de volados y lunares. Rocío jurado imponía una moda elegante con vestidos y apariencia de un artista internacional sin dejar de lado sus raíces españolas. Su imagen personal, desde el maquillaje, el vestuario y sus looks de cabello marcaba un claro estilo europeo, y no fue aceptado sin problemas. Unos de los diarios de España, llamado Arriba, calificaron a sus performances como una exhibición de taberna portuaria. La chipionera, como solían llamarla, había dejado de lado los vestidos de cola por largos y elegantes trajes de fiestas. La década del 70 la esperaba con grandes éxitos musicales como Lo siento mi amor, señora, como yo te amo, como una ola, entre otros. Pero si habría que destacar el estilo de La gran Rocío jurado, el punto radicaría en las canciones románticas, más que en el estilo folclórico español. Una curiosidad de la que no muchos saben, fue que uno de sus temas musicales tuvo que ver con la masturbación femenina. El sencillo Amores a solas hablaba del tema en cuestión, y ella lo hacía sin tapujos. Sus baladas recorrieron Hispanoamérica, y eso también hizo que sus temas se tiñeran con otros estilos, como el mexicano y el caribeño. Como se aprecian temas como Te cambio mi bulería y Me ha dicho la luna. Aprovechando el contacto con América, grabó varios duetos, entre ellos con el Puma José Luis Rodríguez, en donde ambos interpretaron Amigo Amor, y con Ana Gabriel, la diva de América, cantaron Amor callado. Pero en 1982, su don para el flamenco brotaría desde lo más profundo de su ser, y grabaría un doble long play, titulado Ven y sígueme, con dos grandes representantes del género, en la voz Juan Peña Lebrijano, y en la guitarra Manolo Sanlúcar. Rocío, el insuperable jurado, sabía lo que hacía, sabía moverse por los escenarios, sabía que su costado lírico estaba desarrollado, sabía que podía combinar lo tradicional con lo nuevo, volviéndola una artista polifacética. Su voz comenzó a aparecer en largometrajes como El amor brujo y Sevillanas, con actores y actrices de primera línea como Lola Flores, Paco de Lucía y Manuela Carrasco. Pero no todo se trataba de cantar, Hubo siempre, un lugar para el amor. Enrique Garea fue la primera persona y el director de la discográfica Columbia en los 60 y 70, que la descubrió y apostó por ella. Enrique dijo, Yo grabé su primer disco, una recopilación de las canciones de la película Proceso a una estrella en 1966, y en 1969 sacamos el álbum que llevaría su nombre, Rocío Jurado. Era una chica inocente, pero provocadora. Si era buena como artista, mejor era como persona. Fue la chipionera cuando empezó, y lo siguió siendo ya consagrada y hasta su muerte. Siempre fue muy humilde y generosa, nunca fue de egos. Tenía una personalidad como para estar siempre enamorado de ella. Pero para su desdicha, quien la enamoró fue otro, Enrique García Bernetta. Cuenta la biografía de Rocío, que una tarde de 1968, este Bernetta buscó refugio bajo la lluvia, y se quedó bajo la marquesina del teatro Apolo de Valencia. Esa noche había una obra en la que actuaba Rocío, y entró. Cuando Jurado salió al escenario, Bernetta se quedó perplejo. Al final de la obra, Enrique se acercó al camarino a saludarla, y al otro día le envió un perfume de Cristian Dior. A partir de aquel momento, el valenciano Bernetta fue a verla cada noche, y así nació su amor. Durante los casi ocho años que permanecieron juntos, no solo fueron pareja, sino que él se hizo cargo de la carrera artística de Lechipionera. Rocío estaba en una de las mejores etapas de su carrera, y era feliz con Enrique. Ella le llegó a pedir hasta en tres oportunidades casarse, y él nunca quiso. Rocío terminó por romper la relación, y al poco tiempo, llegaría otro hombre a su vida. El 29 de abril de 1977, Rocío se casó con Pedro Carrasco, un boxeador famoso por su bolo punch. La pareja tuvo una hija, que llamaron Rocío Carrasco Moedano. La relación entre ellos duró casi 13 años, hasta que en 1989 se divorciaron. Rocío y Pedro se conocieron en una plaza de toros. La cantante estaba en medio del tumulto de la gente en la celebración de un festival benéfico. Las personas estaban desesperadas por un autógrafo, y fue tal el ahogo que ella sintió ante el público abayasante, que se desmayó. Pedro estaba ese día y la auxilió, y aquel fue el primer contacto. Pedro era campeón mundial de boxeo, y toda una figura en España. Para su boda, la pareja había enviado 500 invitaciones, y dicen que la celebración, que fue en una bodega de Chipiona, esa noche había más de mil personas. Lo que había sucedido, fue que había fotocopiado las tarjetas de invitación, por lo que algunos en el evento solo llegaron a tomar una copa, y otros se fueron a cenar a un restaurante. Rocío Jurado estaba de gira en gira, y esa distancia de su familia, a largo plazo, le pasó factura a su matrimonio. Mientras la cantante estaba trabajando por América, Pedro salió con otra mujer, y Rocío se enteró. Ella dijo, a mí no me ponen los cuernos nadie, y con mucho dolor, porque realmente lo amaba, le pidió el divorcio. Por unos años, el rumor de la separación se apaciguó, hasta que en 1988, la pareja rectificó el convenio de separación matrimonial. En 1995, Rocío sorprendió a todos, con su boda con el torero José Ortega Cano. Su nueva vida, luego de que la pareja adoptó a José Fernando y a Gloria Camila, ambos de origen colombiano, estaban en boca de todos. Ambos fueron dos personajes populares, y fueron un constante foco de las cámaras. Era notable tanto la admiración que ambos recibían de sus fans, como el amor y el compañerismo de ambos. Para el año 2004, las cosas cambiaron rotundamente. Rocío jurado tenía un fuerte dolor de estómago, pero eso solo era el comienzo de un dolor aún más grande. En el verano de 2004, ante una molestia en el estómago, Rocío fue a una consulta de su doctor en Cádiz. De inmediato, fue transferida a la clínica Montepríncipe de Madrid, al detectarle un cáncer de páncreas, y fue sometida a una cirugía de urgencia. Para el día siguiente, tenía programado un vuelo a Houston para afrontar el tratamiento de esa enfermedad. Dijeron sus amigos que en todo momento ella mantuvo un buen humor. Incluso llamaba a radioemisora a la radioterapia. Mientras era tratada, Rocío le pedía a las enfermeras que pusieran música unas rumbas. Jurado nunca perdió ni las ganas ni las fuerzas, y mucho menos la esperanza. A las 5 y 15 de la madrugada, ha dejado de respirar, ha muerto como ella quería, rodeada de los suyos, de su familia, de sus hijos, de sus hermanos. Amador Mojeán, el hermano de Rocío, comunicó el fallecimiento de una de las más grandes cantantes españolas. Era el 1 de junio de 2006. El 28 de abril del mismo año, Rocío había entrado saludando apenas moviendo su mano en su casa de la moraleja. Aquella sería la última vez que se la vería con vida. La lucha contra el cáncer de páncreas la había consumido por completo. Había combatido un año y 10 meses contra esa enfermedad, dejándola sin fuerza a los 61 años. Pero antes había dejado un pedido. El final de mi vida me gustaría que fuese con todos ustedes. Y así fue. Rocío Jurado dejó de respirar rodeada de su familia. A mediado del año 2005, le dedicaron el 14 Festival de la Ayeruabuena de las Cabezas de San Juan y para diciembre, Rocío reapareció con el especial de TVE, Rocío Siempre. El espectáculo fue grabado en dos sesiones y cantó a dúo con grandes de la música hispana como Paulina Rubio, Rafael, Chayanne, David Bisbal, entre otros. Apenas pasados unos meses, en enero de 2006, la cantante tuvo que ingresar en el Hospital M.D. Anderson para una revisión y una cirugía pactada. Pero una reacción alérgica a la medicación que le habían dado aceleró el curso de las cosas y estuvo en cuidado intensivo varias veces. El tiempo restante al día de su muerte estuvo entre los suyos. Para su funeral y despedida en la Capilla Ardiente instalada en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, más de 20.000 personas fueron a visitarla. Sonaba uno de sus fándagos. Aunque me voy, no me voy. Y aunque me voy, no me ausento. Todos recuerdan a la cantante como un nexo de unión de la familia y un ser muy generoso. Incluso, para evitar problemas, redactó su testamento el mismo día que dijo a la prensa que le habían diagnosticado cáncer. Rocío Jurado dejó una herencia que rondó los más de 7 millones de euros. Pero gracias al haber dejado todo en orden, nadie se ha quejado del testamento. A su hermana Gloria le dejó el chalet de Chipiona y a Amador la finca Los Naranjos y dos naves. Una de ellas para su hijo que era hijado de Rocío. A su esposo Cano, su parte de Yerabuena y la ganadería. Y a su hija Rocío, la nombró heredera universal de todos sus vestidos, derechos y sus joyas. Sumado a una casa de Madrid que, en caso de ser vendida, debería dividir entre sus otros hermanos, José Fernando y Gloria Camila. Ellos, además, recibieron una suma de dinero que dispondrán al cumplir los 18 años. Actualmente, la Chipiona, la ciudad natal de la cantante, existe un mausoleo en su honor en el cementerio construido a pedido del alcalde. Tan importante fue esta figura que desde el año 2007 se celebra el Día Internacional de Rocío Jurado. Aquel día se organizó actos en su conmemoración y asisten personas de todo el mundo, entre ellos los mismos familiares como así también los fans y amigos de siempre. Recientemente, a principio de este año, su hija Rocío Carrasco organizó un acto benéfico llamado Mujeres Cantan a Rocío Jurado que coincidieron con el Día Internacional de la Mujer y reunió a diferentes artistas femeninas de todas las áreas artísticas, música, artes, literatura y televisión.